¿Qué es la espiral de Durero? Otra serie de elementos. Pero con lo que nos quedamos es con la espiral que diseño dentro de lo que sería el rectángulo áureo. ¿De acuerdo? Mirad, en primer lugar nosotros vamos a dibujar un rectángulo áureo. Por ejemplo, del lado menor, pues este que tenga, por ejemplo, aquí. El lado menor será lo que tengo establecido desde este punto 1 a este punto 2. Así que lo que voy a hacer es tomar la medida 1, 2 y establecerla en un principio a partir de la semirrecta como base. ¿Vale? Esta sería la base de un cuadrado que podría hacer yo del lado 1, 2. Pero lo que debo de hacer es prolongar hacia la derecha y realizar la mediatriz del punto 2 a este otro punto, que voy a llamarlo, por ejemplo, punto 3. ¿De acuerdo? Realizo mediatriz del segmento 2, 3. Lo cual puedo hacer gracias a una mediatriz realizada rápidamente teniendo en este lugar el punto M. ¿De acuerdo? Pues bien, ahora, yo termino de realizar ese cuadrado desde el 3 levanto perpendicular y desde el punto 1 puedo trazar una recta que sea paralela a la recta o al segmento 2, 3. ¿De acuerdo? Ambas se van a cortar en este punto superior, que puedo ponerle como nombre punto 4. A continuación, centro en el punto M con distancia hasta 4 y realizo un arquito que corté hacia la derecha, en la parte de abajo, a esa prolongación 2, 3, en lo que puede ser este punto como punto A. ¿De acuerdo? Desde el punto A levanto una perpendicular al lado base de mi rectángulo áureo y resulta que el rectángulo 2A, este vértice, punto con el 1, todo esto sería ese rectángulo áureo. ¿Vale? Hasta ahí el ejercicio de trazar, dibujar un rectángulo áureo a partir de su lado menor, 1, 2. ¿Qué es lo que propuso Durero entonces en su momento? Pues lo que propuso Durero es lo siguiente. Centrando en el punto 3A, tomando esa medida como 3A, perdón, centrando en el punto 4, lo que hizo fue de este otro sobrante del gran cuadrado que tengo aquí como rectángulo áureo, resulta que propuso el sobrante como un rectángulo áureo también. Y efectivamente debe tener la medida de un rectángulo áureo, las proporciones de un rectángulo áureo. ¿De acuerdo? Una vez que hizo eso fue hacer una división tal y como se ve de la siguiente manera, pero en el rectángulo que queda en este lado. Es decir, con medida 4 hasta el vértice superior derecho, realizó aquí un corte, ¿de acuerdo? Ese corte que permite dividir este rectángulo áureo a su vez en un cuadrado superior y la parte inferior sería el sobrante de ese rectángulo áureo que, a su vez, es un rectángulo áureo. ¿De acuerdo? ¿Qué sucedió a continuación? Que esa partición la produce él de manera infinita. O bueno, prácticamente no se puede producir de manera infinita ya que llega el momento en que no podríamos utilizar los materiales, pero una vez que tengo este rectángulo áureo tomo la medida de su lado menor y hago una partición de tal manera que divido ese rectángulo áureo en un cuadrado y a su vez un resto que será otro rectángulo áureo. O sea, perdonad que me he liado. Atención, porque es que es muy importante saber dónde están el cuadrado y el rectángulo, ¿vale? Así que, repito. Una vez que tengo este gran rectángulo áureo dividido de tal manera que tengo un gran cuadrado y un rectángulo áureo, será este rectángulo áureo el que haga yo una nueva partición sacando un cuadrado y otro nuevo rectángulo áureo. ¿De acuerdo? Eso será tomando como medida A hasta este punto, me llevo esa medida hasta aquí, así, y resulta que desde este punto trazo una perpendicular, determinando así un cuadrado y a su vez este resto, que sería otro rectángulo áureo. Este rectángulo áureo, a su vez, lo divido haciendo la siguiente partición, del punto 3 al nuevo punto que yo elegí, es decir, el lado menor del nuevo rectángulo áureo. Me llevo esta medida, ¿de acuerdo? Sobre la vertical y resulta que este punto, al trazar una recta horizontal, divide ese pequeño rectángulo áureo en un cuadrado y a su vez en un pequeño rectángulo áureo. Más. Y finalmente, por último, vamos a tomar la medida del lado menor del pequeño rectángulo áureo y la llevo sobre ese punto, trazando desde esta marca lo que va a ser una recta vertical, teniendo una partición ahora de un cuadrado y otro pequeño rectángulo que será nuevamente áureo. Pero ya lo vamos a dejar porque llega un momento en que sería muy incómodo trabajar con el compás y las reglas. Así que, una vez hecha la partición de esa manera, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a trazar arcos consecutivos de 90 grados, empezando en el punto 3 con distancia hasta 2 y esos arcos de 90 grados estarán, se sucederán siempre desde un cuadrado al otro cuadrado, ¿de acuerdo? De acuerdo, centro en 3 con distancia hasta 2 y hago ese primer arco de 90 grados, ¿de acuerdo? Atención, centro ahora en el punto 5, por llamarlo de esa manera, centro en 5 con distancia hasta 4 y enlazo el último arco realizado con este que acabo de hacer aquí, ¿de acuerdo? Otro arco de 90 grados, ¿vale? Este punto le puedo llamar punto 6. Centro en 6 con distancia hasta este punto y hago el siguiente arco, ¿vale? De 90 grados que enlaza al anterior. El siguiente punto donde debo centrar será aquí, en el punto 7, para, centrando en 7 con distancia hasta el final del anterior arco, realizar un arco de 90 grados en el siguiente cuadrado que me correspondía. Y finalmente, y como último ejercicio, ¿de acuerdo? Ya que lo que he hecho sería, atención, 90 grados más 90 grados más 90 grados más 90 grados, 360 grados. Esta es la espiral. Yo aquí lo que he hecho es ya una espira. Y finalmente voy a añadir a esa espira un cuarto de circunferencia más. Centrando en el punto 8, con distancia hasta este punto de corte, realizo ese apito, ¿de acuerdo? Y ya así puedo terminar el ejercicio, pero que la idea es que esto fuera idealmente infinito, ¿de acuerdo? Y ya está listo, ¿de acuerdo?